Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Chorrito pa' las animas, de Fad. Empecemos. La canción describe a una mujer que tiene una actitud segura y atractiva. La letra resalta su presencia y cómo captura la atención de quienes la rodean. La chica habla español y tiene una personalidad latina. El narrador se pregunta si su manera de caminar refleja como baila. Se menciona que los hombres se sienten atraídos por ella y que ya no le causan dolor ni tristeza. Ha superado situaciones pasadas y está lista para divertirse. La canción enfatiza que la noche es de las mujeres en la discoteca y el ambiente es de celebración. La letra destaca que la chica es misteriosa y no se muestra tan abierta. Aunque es exclusiva y no es fácil de impresionar, se le atribuyen cualidades atractivas y sugestivas. La canción menciona cómo sale en un descapotable para admirar la luna y disfrutar con sus amigas. Se describe a la chica como alguien adicta al perreo, tipo de baile y a las experiencias intensas. La letra enfatiza su atractivo y su actitud desafiante. Se menciona nuevamente que los hombres deben esforzarse para llamar su atención. En general, la canción resalta la confianza y atractivo de la chica y cómo los hombres deben esforzarse para estar a la altura de sus expectativas. También hace hincapié en la diversión, la libertad y la actitud empoderada de las mujeres en la pista de baile. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin